En este museo al aire libre los protagonistas son los olivos. La olivoteca de la Hacienda Gutmann a escasos kilómetros de Sevilla es el museo de olivo vivo más grande del mundo con más de 150 variedades diferentes. Este grupo de escolares va a aprender aquí de dónde viene el aceite y qué tipos de olivos y aceites existen. El objetivo, promover el conocimiento de la importancia que tiene el consumo de aceite de oliva en nuestra gastronomía, en nuestra historia y en nuestra cultura. Se trata de Planeta Olivo, una actividad organizada por Ciencia Divertida y avalada por la Universidad de Sevilla para acercar a los niños la ciencia del mundo de la aceituna de una forma distinta. Utilizamos el método científico como eje vertebrador. Terminan entendiendo perfectamente que el aceite de oliva no viene en una botella de plástico cogida del supermercado. Los más pequeños se convierten en científicos por un día, en expertos del aceite a través de una cata, en auténticos agricultores que aprenden a diferenciar los distintos tipos de recolección de aceitunas y en genios de laboratorio con sus probetas en mano. Antes de venir no sabía cómo se hace el aceite, pero ya sí sé. He aprendido que en un molino se molía la masa de aceituna. Hemos aprendido a hacer aceite. En una clase se puede aportar mucho, pero esto no. Es vivenciarlo en directo. Desde que Planeta Olivo abriera las puertas de esta olivoteca allá por el 2007, más de 11.000 escolares han aprendido los entresijos de la ciencia del aceite y han surgido verdaderas vocaciones. Además yo me gustaría ser científico. España es el mayor productor de aceite de oliva a nivel mundial. El 80% de ese aceite se produce en Andalucía. Conservar este legado es el testigo que recoge hoy este grupo de escolares.